Muy buenas, soy Víctor Campuzano y hoy voy a hacer un vídeo súper súper rápido para explicar las nuevas funciones de mi plugin WCGS Toolbox al que podéis acceder a través de mi blog wcgs.net barra blog, pincháis en este enlace y os puede llevar a la página o buscándolo directamente en la versión o sea en el catálogo de wordpress dentro de instalar plugins, versión 194 la he lanzado hace poco y vamos a hacer pues un recorrido en las novedades para tenerlas claras, la primera novedad es que la configuración ahora se accede a través de un icono que se queda directamente aquí en la barra lateral y he organizado por fin todas las configuraciones por categorías, entonces en la pestaña general tenemos distintas pequeñas funcionalidades con su descripción que podemos activar o desactivar recuerdo que una funcionalidad que está desactivada no nos va a consumir ningún tipo de recurso en nuestro servidor ni memoria ni proceso ni nada ¿vale? ni velocidad de carga ni nada, entonces pues nada yo tengo aquí las librerías de Fontawissom estas librerías nos permiten crear iconos dentro de nuestras páginas, son necesarias si queremos que aparezca el pajarito en las opciones del pío píalo, en las frases, este pajarito pues es necesario activar esta de Fontawissom ¿que nuestro tema ya lo trae? pues la podemos desactivar, Bootstrap es la pues digamos la librería de CSS de Twitter no es necesaria, es una función que creé en el principio principio del plugin y por compatibilidad estoy manteniendo pero es algo que irá desapareciendo poco a poco, mi enlace puedes buscarlo en mi blog, es una manera muy cómoda de registrar como eventos en Analytics cuando se pincha en un enlace, entonces si tú lo activas pues lo tienes disponible y justo aquí en la ayuda tienes un link que te lleva a el post de mi blog donde explico cómo usarlo vale pues así cada uno al contador de palabras es también pues publique un artículo es para añadir una columna de contador de palabras cuando vas aquí a entradas, entonces pues eso podemos activarlo o no y lo de añadir automáticamente la imagen destacada como lo primero en el feed o no, sabéis que a veces pues hay problemas cuando en nuestro feed RSS no aparecen las imágenes pues esto puede ser que lo corrija, vale pues esto es la pestaña general, luego tenemos la pestaña del pío píalo que digamos que es el book insignia de vcgs toolbox y aquí tenemos todas las funciones, todas las configuraciones relativas al pío píalo, vale, como novedad pues bueno ya sabéis que tenemos cuatro temas distintos para el pío píalo en caja y pues recordad que también podemos si antes usábamos click to tweet en nuestro blog pues si activamos esta casilla desactivamos el plugin click to tweet, aquí activamos esta casilla y las frases que antes teníamos con click to tweet ahora van a pasar a pío píalo automáticamente sin nada también podéis pues si queréis eliminar la firma de powerhead que es esta ¿no? y bueno pues así pues no me hacéis publi y ya está vale, subrayar la frase, etcétera, todos estos son opciones relativas al pío píalo tanto pío píalo en frase que creo que tengo por aquí uno, este es el pío píalo en texto o el pío píalo en caja que es este, vale la parte de comentarios, esta pestaña son distintas opciones para potenciar la zona de comentarios de nuestro blog, vale si tenemos el pío píalo activado podemos activar esta opción de link para tuitear los comentarios que esto es que cuando vamos aquí a nuestro comentario pues tenemos la opción esta de tuitear el comentario si tenemos instalado el plugin twitter como en fiel pues el usuario si pone el usuario de twitter cuando nosotros picamos pues fijaos que menciona a esa persona bien, seguimos viendo la opción comentarios sin responder ha sido totalmente reescrita para hacerla compatible con la versión 4.2 de wordpress y aquí lo podemos activar y podemos decir que antigüedad máxima puede tener un comentario para considerarlo pues pendiente de responder por el autor esta funcionalidad ¿qué hace? pues bien, esta funcionalidad tú tienes a comentarios te vas a sin responder y aquí te aparecen los comentarios que tienes pendientes de responder para ir pues respondiéndolos, vale igual corto aquí pues todos los emails bueno, volvemos a WCGS Toolbox y vamos a comentarios, pues entonces esta es la parte de comentarios scrollytics, pues nada, simplemente desactivarlo o desactivarlo aquí dentro tenéis un vídeo donde se explica la función que hace, lo que hace es registrar en Google Analytics los porcentajes de scroll que hacen nuestros usuarios esta es otra función del Toolbox que podemos activar o desactivar mejores comentarios, esto es simplemente a modo interno mejores comentaristas, nosotros entramos aquí pero si pinchamos en este botoncito, en este link podemos tener un ranking de cuáles son los comentaristas más activos que hemos tenido en el último mes, últimos tres meses y desde que tenemos el blog muy útil si queremos premiar a estos comentaristas de alguna manera porque además tienes un link directo a su web, vale bueno, he añadido la opción de importar y exportar es decir que podemos, pues nada, generar el código que lo que hace es, para darnos vale, aquí nos puede dar para exportar bueno, no sé por qué aquí me falla en mi navegador pero espero que a vosotros no falle generamos y descargamos la configuración de todo el plugin para luego poderle importar si nos la queremos llevar toda la configuración a otro blog, etcétera, vale y he añadido una pestaña de colaborar que supongo que nadie usará pero bueno, yo, no va a ser porque no lo dejo en esta pestaña, pues nada, tienes un link donde puedes pinchar e ir directamente para a mi dirección de email pues hacerme un pequeño donativo que puede ser de un euro, de 0,20 lo que te dé la gana pero claro, si tengo muchos pequeños donativos pues al final igual para una cerveza da vale y nada, ya está estas son todas las actualizaciones nuevas del plugin he ido muy rápido porque quería que fuese el vídeo muy corto y recordar eso que nos vemos en mi blog que seguiré actualizando y que muchas gracias por estar ahí un saludo ¡Gracias por ver el video!